Tenemos a Deike como el elefante, el elefante no me acuerdo en ese momento el nombre, tenemos a la señorita Abananto, tenemos a la señorita Dana Bedoya como la palomita Maripaz y nuestro último personaje Héctor que es el loro Paco. Listo, espero y aspiro que presten muchísima atención a este poema, a este cuento es hermosísimo para que puedan llegar a tenerlo. ¿Será posible que los niños se hagan acá? No, yo van pasando. Así es bueno. Sí, calma, calma. Entonces, iniciamos, presten mucha atención al cuento. Buenos días. Buenos días. Como nos contaba la profe, el cuento se llama La Paloma Maripaz. Vamos a prestar mucha atención y apoyar a nuestros niños que es la primera vez que se presentan. Dice, la luna grande y redonda, como una pelota de plata, brillaba en lo alto del cielo. Esa noche hacía tanto calor en la selva que el monotono no era capaz de coger el sueño. Harto de dar vueltas y vueltas en su rama, bajó a la laguna a darse un baño. Vaya, exclamó al asomarse en las aguas tranquilas. Una torta de nata, mmm, qué rica, me la voy a comer enterita yo solito. En ese momento pasaba por ahí el elefante amaranto. Mono, dispuesto a llenar su trompa de agua para darse una refrescante ducha, vio al mono, preparándose para echarle diente a la enorme torta de nata que flotaba a la mitad de la laguna. Y se puso a gritar, ¿cómo te atreves? Mono mamarracho, le gritó levantando la trompa, esa torta será para mí. ¿Y por qué? le preguntó el mono muy enfadado. La torta es mía, yo la vi primero. Ah, no, 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 ni hablar, es mía porque yo soy el más fuerte de la selva. Y si no estás de acuerdo, voy a utilizar toda mi fuerza contra ti y te haré papilla. El monotono, atemorizado, decidió volverse a su rama. El elefante amaranto iba a empezar a comerse un pedazo de la torta de nata, cuando por ahí pasaba el león Ramón. León, uy, tengo mucha sed, dijo el león, voy a acercarme a la laguna para beber agua fresquita. Pero al llegar a la orilla, vio al elefante, a punto de comerse la torta de un bocado. ¿Cómo te atreves, elefante sin sesos, a comerte una torta sin mi permiso? Esa torta es mía. Ah, pero ¿por qué? ¿Cómo te atreves a preguntar eso, elefante? Pues porque yo soy el rey de la selva, y la selva me pertenece. Así que sin relinchar, utilizaré todo, todo mi reino para que tú no te comas esa torta. Impresionado por el brillo de la corona real, el elefante no se atrevió a decir ni mu, y decidió alejarse. El león ya estaba relamiéndose de gusto, abriendo su boquita y mostrando sus enormes dientes para comerse esa torta de un bocado. En ese preciso instante, salió del agua el hipopótamo tamo, que estaba dándose un baño nocturno. ¿Cómo te atreves, león presuntuoso? Esa torta es de mi propiedad. ¿Pero por qué? Fugió el león. Yo soy el rey de la selva. Tú serás todo el rey de la selva que quieras, pero esta charca es de mi manada y yo soy el dueño. Y si me la robas, recuerda que estás en mi territorio, y no dejaré que te vuelvas a acercar a beber en esta laguna. El león sabía lo importante que es el agua para vivir, así que pensó que lo más prudente era marcharse por donde había venido. El hipopótamo tamo, dando un berrido espeluznante, se metió al agua y estaba a punto de comerse la torta, pero no pudo hacerlo porque oyó los gritos de una protesta del loro que volaba alrededor de la laguna. ¿Cómo te atreves, hipopótamo? Esa torta va a ser mía. ¿Pero y? ¿Por qué y? El hipopótamo con un ataque de hipo empezó a preguntarle. Porque yo soy el animal más rico de todos los contornos de esta selva y puedo comprar con mis riquezas. ¿A qué no puedes resistirte a cambiar esa torta por un puñado de piedras brillantes? Le propuso el loro mostrándole un montón de rubíes, esmeraldas y diamantes. Al ver tanta riqueza, el hipopótamo se le encendieron esos ojitos de codicia. Y sin perder un segundo, tomó las piedras preciosas y salió corriendo. Entretanto, con tanta discusión y tanto ir y venir de los animales, se había hecho de día. La luna se había marchado. Y en su lugar había salido el sol amarillo. El loro se lanzó a la laguna para darse un festín. Pero al momento que se lanzó, se dio cuenta que la torta había desaparecido. ¡Ey tú, hipopótamo! ¡Ven acá ahora mismo! ¡Seguro has sido tú el que te has comido la torta! ¡No, ni hablar! ¡Yo no he sido! contestó indignado el hipopótamo. ¡Seguro que ha sido el león, Ramón! ¿Pero por qué dices eso? Yo ni siquiera la he probado, se defendió el león. ¡Seguro ha sido el elefante! ¿Cómo? Yo no me he comido esa torta. ¡No sean mentirosos! Esa torta de natara muy pequeña ni me hubiera llenado. ¡Seguro que ha sido el monotono! ¿Yo? ¿Yo qué voy a comérmela? Si hace un montón de tiempo estoy en mi rama escuchando esos gritos. ¡De seguro ha sido el loro! ¡Pap! Y así, echándose la culpa y discutiendo sin parar, pasaron horas y horas hasta que volvió a hacerse de noche. ¡Miren! Gritó el mono. ¡La torta ha vuelto a estar en medio de la laguna! Al verla, todos los animales se lanzaron sobre ella, pero cuando intentaron morderla, solo consiguieron darse un buen coscorrón y llenarse sus bocas de agua. ¿Qué es esto? ¡Bociferaron indignados! ¿A dónde ha ido a parar? Una risita alegre que pasaba por ahí llamó la atención de los animales. Era la paloma maripaz, que había visto desde el cielo todo lo que había pasado. Se reía muy divertida, pero es que no se dan cuenta que la torta de nata no es nada más que la luna llena que se refleja en la laguna. Menudo chasco se han llevado tono, amaranto, ramón, pótamo y paco. ¡Tanto tiempo discutiendo para eso! A la paloma maripaz le dio mucha pena ver sus caritas de decepción. Venid conmigo, les dijo. Los voy a invitar a comer un pastel de chocolate que he cocinado yo misma. ¿Pero por qué? Le preguntó el monotono. ¿Acaso es tu cumpleaños? ¡Oh, no, no, no! No es mi cumpleaños, ni nada de eso. Es que estoy convencida que compartiendo las cosas se disfruta más de ellas y que voy a disfrutar mucho, mucho de este pastel si todos lo comemos juntos. Alrededor de esta laguna, mirando esa luna de plata, aquella pandilla se pasó de maravilla comiéndose ese pastel de chocolate y riendo sin parar. Después de mucho comer, aprendieron que este encuentro de compartir y ofrecer los llena de muchas cosquillas por dentro. Y en fin. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!